No basta que sea mejor que el iPhone 16 Pro Max en cámaras, ni que tenga conectividad satelital, se requiere algo mucho mejor. Al parecer, eso es lo que los fabricantes de celulares Android buscan constantemente. Y aunque ya superaron al iPhone más reciente en casi todos los aspectos, la llegada de nuevos celulares es inevitable. Para el uso cotidiano, incluso en niveles demandantes, los celulares de gama alta actuales son suficientemente potentes. No obstante, siempre hay algo que mejorar. Es por eso que los celulares de gama alta premium como el Honor Magic 6 Pro, Vivo X100 Ultra, Xiaomi 14 Ultra o Samsung Galaxy S24 Ultra serán reemplazados por una nueva generación, que no necesariamente trae mejoras sustanciales. Enfocándonos en los componentes más esenciales, la mejora más destacable estará en el procesador. Precisamente, el próximo Snapdragon 8 Gen 4 o Snapdragon 8 Gen Elite, que estará en el Samsung Galaxy S25 Ultra, Honor Magic 7 Pro, OnePlus 13, etc. Contará con una potencia del nivel del Apple A18 Pro, que viene en los nuevos iPhone 16 Pro, que alcanza una monstruosa velocidad de reloj de 4 GHz. Para que tengas una idea, los actuales Samsung S24 Ultra alcanzan una velocidad de reloj de 3.36 GHz. Así que la diferencia es abismal. Y como relativa novedad, traerá consigo, además de una potente CPU y GPU, una descomunal unidad de procesamiento neuronal de 16 núcleos, que hará posible el funcionamiento local de aplicaciones con inteligencia artificial. Muchas gracias por estar aquí, comenta Snapdragon 8 Gen 4, así sabré que te interesa conocer todos los nuevos celulares que vendrán con el potente Snapdragon 8 Gen 4.